Por tu mala maña, gente sin pagar Por tu mala maña, gente sin pagar Yo que lo dije canallón, te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Todo el mar ya sabe la verdad Que jugaste un dinero y perdiste Y te fuiste sin antes pagar